La temporada 2024 sigue adelante y las competencias están al rojo vivo. Tenemos resultados, curiosidades y mucho más. Quédate con nosotros. Esto es La Tam Show. La tabla de MVPs tiene nuevas caras, pues Snacker ya no es el líder en solitario. Tanto Cody como Pan lo han alcanzado en esta disputa por ser el mejor jugador de la apertura. Cerca de ellos están jugadores como Ackerman, Summit, Odi, Ganks y José de Odo, entre otros. Y hablando de Josecito, consiguió el primer pentakill de la apertura 2024, seguido de Pan. Ambos ante la misma escuadra, Six Karma. Estaban al 2x1. ¿Piensas que tendremos más pentas o nuevos MVPs en esta segunda mitad del torneo? Déjanos tus comentarios aquí abajo. La creatividad de nuestra comunidad estuvo a top esta semana. Tendremos una nueva saga que seguir a través de Alejandro y su LLA con Paint, que comparte para que el grupo de Latam eSports en Facebook esté actualizado. Los talentos tampoco escaparon de los fanarts, porque el arte imita la vida, y vimos este perreito de Bugax. En un rápido vistazo por las ligas internacionales, culminó sin novedad la tercera semana de la LCK, con Gen.G. a la cabeza, seguido de cerca por T1 y Hanwha. Todo esto antes de la pausa por las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Y hablando de celebraciones, Faker justamente tuvo dos razones para festejar, llegando a las 600 victorias y los 3.000 asesinatos, dos logros más en la exitosa carrera del mejor jugador de todos los tiempos. Pasando malos tiempos, tenemos a Cloud9, que ya suma su cuarta derrota consecutiva, habiendo perdido tres de ellas en esa tercera semana de la LCS, que ahora lidera FlyQuest en solitario, seguido de cerca por 100 Tips, Energy y Team Liquid. Finalmente pasamos a nuestro vecino regional, ya que la escuadra de Lout sigue imparable, y con su cuarta victoria consecutiva, lidera la CBLOL, aunque Kaboom, Payne y Vivo KD le pisan los talones con un punto menos. Estamos de lleno en la fase de vuelta y estos son los partidos que no te puedes perder en la quinta semana. Por un lado tenemos el duelo de los Reyes Marinos. ¿Podrá ir a tan sorprender ante un Isurus que viene en ascenso? Por otra parte, Movistar R7 debe ganar para asegurar su clasificación ante un necesitado Infinity en el próximo enfrentamiento de estas dos históricas escuadras. ¿Crear arcoíris el que se alce o Infinity tiene algo que decir al respecto? La trama se sigue complicando. No sabemos muy bien qué va a pasar, pero si no quieres perderte ningún detalle, síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue todo por hoy. Yo soy Giral y yo el profe Andrés. Nos vemos a la próxima.